¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, lo que pasa es que... Yo creo que es de estar tu madre. ¡Ay, pobre! Bueno, lo tengo claro. ¿Qué te dirás? No, no, no. La parida. Que divertida. Sí. Claro. Espera. La cojo yo por aquí. Podéis coger ahí, si no... ¿Qué te dirás? ¿Tú has estado en el técnico? Sí, no, no, no. ¿Tú has estado la vuelta? Sí, no. ¿Qué te dirás? ¿Qué te dirás? ¡Es ir solar! Es ir solar y de diánsa... ¿Qué te dirás ... ¿Qué te dirás?